Camarones Jumbo, la deliciosa Corvina y por qué no, el mejor atún. Eso y más podrá encontrar durante este fin de semana en Punta Arenas, en la Feria del Mar. Es importante también, ¿verdad? La frescura y todas las características del pescado. Sí, la característica del pescado es muy importante acá, bueno, los conecedores de acá, ahora que hay un amigo que trabaja acá, es en el ojo, que en el ojo sea fresco, que no sea un ojo hundido, que se le vea blanco, blanco, que será un pescado ya con un grado ya de días de sacado al mar, va, este pescado es uno lo ve. Inclusive el olor, ¿verdad? No es fuerte ni nada. No, no ve ni a casi ni a pescado, el olor tradicional de él, es un olor muy fresco y el producto, uno lo ve en la contextura de él. Ah, y es un producto muy, muy buen precio. Se trata de más de 25 stands con todo tipo de productos marinos y mariscos, además de pescado fresco, también la lista de precios es variada y la cantidad, lo que usted puede adquirir y sobre todo, saborear esta Semana Santa. Claro, por acá tenemos picadura de dorado, lista para el ceviche, tenemos pargo mancha, pulpo, pescado segunda clase o chatarrita como normalmente la conocemos aquí en el puerto, curvinita pepe, tenemos mariscadas también muy buenas, atún, atún de calidad de exportación, aleta amarilla, tenemos dorado también, congrio y marlin blanco. Todo esto 100% porteño por nuestros pescadores. Yo vengo casi por todo el surtido de una vez. Me encanta. Todo tipo de marisco, probablemente vamos a llevar el marlin, vamos a llevar camarones, va mariscada, va un poco de piangua. ¿Su señora? Una hermana. Una hermana. Y la familia, me imagino que todo el mundo esperando ahí, también para degustar. Los que están en la casa. La Feria del Mar se prolongará hasta este primero de abril en las instalaciones de Incopesca en Punta Arenas, el lugar que reúne lo mejor de los frutos del mar y mariscos hasta su mesa.